El chico all right All right Infancia Infancia es la temática de la vida Infancia Mano al aire Mano al aire Recoleta con las manos en el aire Y como es pacha En 3, 2, 1 El Barroja con exceso de actitud Ahora ella me pega la luz Esto es virtud Vos te haces el school Sos el mejor pero de la sala azul A mi no me sirve lo que vos haces No hay berretín Pobrecito contra este infantil Pa' que al barba lo respete El barba con un micro te manda a ordenar tus juguetes Sete, setate, me fuiste tarde Oh shit, el Barroja está rompiendo todo el arde Papi, este es el premio Desde la infancia, hoy Estoy cumpliendo mis sueños Tu nivel y el mío Que cambio drástico Tipo de contenido demasiado obástico Vos siempre fuiste sarcástico Eso de complejos infantiles te hizo carismático Tu infancia fue mala Y eso lo reflejaste como persona y en tu cara Cuando viste que al resto le agradaba Y pensaste, ahora los hago reír o nada Última Yo soy muy diferente Solo ante los míos me muestro sonriente Hablaría de mi infancia delante de esta gente Pero es mi adolescencia Soy el mismo siempre Aplausos gente Gracias por eso Mirá, cambia no va amiga, cambia no va Igual, te queda una temática Así que elegila A ver Qué grande el pacha Muy bien, Stanner Es por ahí, reina ¿Podés? ¿O te ayudo? Arte es la temática de la vuelta Arte es la temática de la última vuelta De la última batalla del cuarto de final Mano en el aire Mano arriba cultura Dale, 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 guacho cultura Mano en el aire En 3, 2, 1 Díselo No, no sé Me conocen como un alien El tipo que se escapó No signo aries Degeneras caries En una escena de freestylers Llegó un tipo artista como nadie Estos tipos pensar, hablar Yo arte Nací pa' doler e inspirar Lo aprendí del Rafa y el Nach Y tu arte es la risa Dedicate al stand-up Última Está dando pena como rival Y su arte más o menos Lo podemos dejar Yo arte francesa Sobre mi improvisación Mis pensamientos rezan Solo a la iluminación Cambio All right Van al aire A el fruit le gusta mi al rat All right Oh shit Van al aire Regoleta En 3, 2, 1 Díselo El arte se comparte Y me emociona Ahora mismo el barba roja Rompiendo la zona Papi A vos te mando pa'l demonio Pobrecito el 760 Lo dejé pintado al óleo Ok Pa' que duela De vieja escuela Ahora mismo Yo saco mi acuarela Papi Siempre improvisado El arte no se cuestiona El arte es arte en todos lados Tranquilo Este ya es para el descarte Yo soy como el mito Lo reparto en varias partes Y ahora vos te gano El arte en el micro Se me va de las manos Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso para los pibes All right Sigue Quede, quede El jurado tiene una decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa 7Z Un fuerte aplauso Para Barba Roja Sigue 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 Sigue